Bienvenidos nuevamente a Arte, Cultura y Entretenimiento. Estoy saludándolos desde nuestro set del canal TRO. Estamos aquí haciendo presencia en Colombia 4.0. Este evento tan importante de la industria audiovisual y de la industria creativa digital. Desde acá, pues nosotros estamos disfrutando de animación, de videojuegos para los amantes de los videojuegos también, tecnología, ciencia. Ustedes pueden visitarnos en las horas de la tarde. Por supuesto, estamos acá en el stand de nuestro canal TRO mostrándole a todos los televidentes esta magia, la magia de la televisión. Desde acá, pues estuvimos haciendo también un recorrido, un gran recorrido por los diferentes stands. Y hablamos también con Tecnoparque Sena para que nos contaran un poco de esa oferta institucional que están presentando hoy en Colombia 4.0. El Parque No Bucaramanga es partícipe en Colombia 4.0 a través de la muestra de diferentes tecnologías. Traemos realidad virtual, realidad aumentada, traemos internet de las cosas, traemos todo un proyecto en torno al metaverso, blockchain, algo que está muy en auge ahorita, los NFTs, que son los tokens no fungibles, todo lo que tiene que ver con el arte digital. Traemos esta muestra y traemos así mismo personas capacitadas para enseñarle a hacer a uno la billetera electrónica, para meterse en este mundo del blockchain y adicionar para que conozcan las diferentes tecnologías que traemos desde Tecnoparque.